Música Se levanta en la mañana contento, haciendo planes ¿Te querís casar conmigo, Rusia? Sí, po Ya, pues casémonos entonces, po Pero un minuto parece que fuera el mismo de antes ¡Uuu! Ven, levántate Levántate, ayúdame Con la juventud que tiene él Y la actividad mental ¿No es loco pensar que su recuperación va a ser buena? ¿Crees que no sé que fue tu culpa? No querís ni tirar conmigo, ya querés tener hijo ¡Suéltame! Tú el día pensando en la weá ¡Sale! ¡Sale mierda! Tú eres la paisajista De repente te gustaría salir conmigo Soy ingeniero Yo sé que no soy el mismo, pero me voy a mejorar Ya no puedo Me pongo el diafragma Y ya me lo quito hasta el domingo de la noche Ya no aguanto más estas pendijerías Yo quiero una familia de verdad Y no tengo más tiempo ¿Me está diciendo vieja? No No, yo no puedo estar No, yo no puedo estar No, yo no puedo estar